Ayer soñé que no me quieres más No sé por qué tú me quieres olvidar Te he sido fiel, eso puedo jurar No hay nadie más quien ocupe tu lugar Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te adoro Tú sabes que entre nosotros tú para mí eres un tesoro Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te adoro Tú sabes que entre nosotros tú para mí eres un tesoro Porque te quiero, porque te adoro Tú sabes que entre nosotros tú para mí eres un tesoro Ayer soñé que no me quieres más No sé por qué tú me quieres olvidar Te he sido fiel, eso puedo jurar No hay nadie más quien ocupe tu lugar Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te adoro Tú sabes que entre nosotros tú para mí eres un tesoro Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te adoro Tú sabes que entre nosotros tú para mí eres un tesoro Porque te quiero, porque te adoro Tú sabes que entre nosotros tú para mí eres un tesoro Tú sabes que entre nosotros tú para mí eres un tesoro Tú sabes que entre nosotros tú para mí eres un tesoro Gracias.